Gabino Barrera Justo a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarras de cuero Traía puntea o el sambarero Sus pies campesinos usaban huaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba, viva Zapata Porque era ranchero, el indio suriano Un hijo de buena mata Era alto, bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Una igre le daba Al buitre de las montañas Gabino Barrera Dejaba a mujeres con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver A su amada Dieciocho descargas De maurser sonaron Sin darle tiempo de nada Gabino Barrera Murió como mueren Los hombres que son bragados Por una morena Perdió como pierden Los ganchos en los tapados